Las letras del tango Fueron los protagonistas de este surgimiento de la política tanguera Aquí en el abasto estamos Barrio de antigua cultura Del morucho la figura en este instante Evocamos Y en los versos que payamos rendiremos un tributo Tal vez en estos minutos en décima improvisada Del árbol de la payada el tango es el mejor fruto Por Betinotti y Gavino Y el gran Carlitos Gardel Le dejó el canto tan fiel como siguiendo un camino Por Betinotti y Gavino dejó un verso primordial Con este canto genial que le deja el payador Porque el tango es lo mejor del alma de la rabal Los payadores eran los típicos cantores populares de la pampa húmeda bonaerense Que se compasaban con la guitarra improvisando sus versos Esas coplas espontáneas sin embargo mantenían un patrón Viene una tradición del siglo pasado que es el verso romance O octosílabo que es el clásico verso de Milonga Como está escrito Martín Fierro Y las formas estróficas en cuartetas Muchos de esos versos improvisados Vencieron el paso del tiempo Gracias a la tradición oral Tanto los músicos como los payadores Iban transmitiendo oralmente Iban transmitiendo oralmente Las canciones Los versos O sus poesías Precursores en el oficio de poner palabras a milongas y estilos criollos A fines del siglo XX Los payadores Se convirtieron en el antecedente inmediato de los letristas de tango Pasecitas de arrabal El centro quizás suburbio Donde hay un lenguaje turbio Que es de rumbo espiritual Que lo lleva a cada cual con infinita nobleza Que sobre el tiempo se expresa En donde un taita se para Con una figura clara de coraje y de guapesa Y lo vamos alejando Por el riachuelo y la boca En donde el canto talas toca lo que aquí se está pintando Gaviotas que van volando con amor espiritual Del centro del arrabal Donde quieran el camino Cantó un trovero argentino Con un trovero oriental Lo que pasa es que los payadores no hacían tango Digamos, los payadores son una especie de pré-tango canción La popularidad de aquellos pioneros Arroja un puñado de nombres Que inclusive llegaron a grabar discos Las primeras grabaciones de los payadores Aquí en Buenos Aires Se realizan en el año 5 Ahí interviene Nava Arturo Nava, de Nava Que era uruguayo Iginio Cazón Gabino Ezeiza Ángel Villoldo En los primeros años del siglo XX Ángel Villoldo Payador, cantor y compositor de melodías recordadas Como el choclo y el porteñito Comienza a escribir las letras de sus propios tangos Y se convierte en el primer gran autor Con este tango que burló mi compadrito Batió su sala la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando al cielo Con juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos y más de que su esperanza Mezcla de rabia y de dolor de fe y ausencia Temblando en inocencia de un ritmo juguetón Y podría decirse que Villoldo es el generador de melodías tangueras más importantes El primer letrista sería Villoldo, ¿no es cierto? Que hacía letras con forma de cuplé El modelo literario era el cuplé Y le ponía contenido rufianesco o proxenetístico Como usted quiera llamarlo, ¿no es cierto? Villoldo, la morocha, 1906 Es un antecedente de letra Es una letra prácticamente Que tiene que ver más bien Con el estilo de lo que era el cuplé En el cuplé era muy característico Que las mujeres, porque casi Todas eran cupletistas No hay hombres que canten cumple en el momento Es muy curioso que siempre se presentan en primera persona Yo soy la chulapona, yo soy la tal cosa Bueno, Villoldo le transcribe de manera En fin, paralela Yo soy la morocha, la más agraciada, etc. Le canto al pampero Y a mi patria amada Y a mi fiel amor El primero que inició eso fue Alfredo Gobi Alfredo Gobi No dejó, creo, ningún tango popular Sin ponerle letra Letra a su manera Muchos los transformaban en tangos risueños Alegres, ¿no? Cómicos El tango primitivo no fue nada triste Al contrario Era fiestero, desafiante, compadrón El tango primitivo como Don Juan, etc. Son tangos totalmente optimistas No tienen nada que ver con la tristeza Parecería que la melancolía viene a través después del proceso inmigratorio Pascual Contursi Nacido en la ciudad bonaerense de Chivilcoy En 1888 Le agrega letra a algunos tangos de Francisco Canaro y Vicente Greco Pero en 1916 Escribe los versos al tango instrumental Lita De Samuel Castriota Y crea el que se denomina como el primer tango canción Se trata de Mi Noche Triste Contursi fue un hombre, un provinciano Que vino a Buenos Aires Que era payador, que era titiritero Que hacía pequeñas obras de teatro Y que hizo la gran transformación del tango para cantar Por eso decimos que Mi Noche Triste es el primer tango canción El primer tango cantado Porque es el primer tango que tiene todos los atributos estéticos Totalmente independientes de lo que eran las canciones del siglo XIX La aparición del tango Mi Noche Triste Plantea a partir de 1917 Un cambio rotundo en la letrística tanguera Sí, porque qué es lo que hace Contursi ahí en 1917 Es decir, invertir los antecedentes del tango cantado anterior Fundamentalmente Villoldo ¿Qué hay en las letras de Villoldo? En el porteñito, por ejemplo Es decir, hay un canfinflero que se jacta Se jacta, digamos así, en un monólogo De su capacidad para bailar Para seducir y para explotar a las mujeres En cambio, en Mi Noche Triste aparece, digamos así Un hombre que es también un hombre, digamos así Del suburbio Y aún, hasta podría ser un hombre de la mala vida Pero en principio es un hombre humilde Que se emociona Que llora porque una mujer la dejó Hoy ya a veces estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas Adorbar mi dulce pan Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Edificaré otra vida Ya que me siento capaz Yo te ruego que no vengas Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo existencia Que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte Y de volver a empezar Si, buenita, no me busques Apartarte de mi venda Tal vez en otro cariño Encontré tu redención Vos sabés Que yo no quiero Que mi chamu yo te ofenda Es que tengo mucho miedo